Bien a gusto, tranquilo y calmo. ¿Terminamos ahí que bajaste espeso o no? Pues ahí estamos haciéndole la lucha, queriendo bajar todavía. ¿Cómo lo hiciste? Pues me cerré la boca y hice ejercicio. ¿Y con entrenador? Sí, contratamos un entrenador y él nos ayudó a enseñarnos a comer y hacer ejercicio. ¿Te cuesta mucho o no? La verdad yo pensaba que iba a costarme más y no. Más que nada esa es tu mentalidad la que tienes que cambiar un poquito y la diferencia que sientes es muy buena. ¿Y qué piensas de este Día de la Banda aquí en Los Ángeles? Pues algo importante, ¿no? Es algo importante para el género. Nosotros que nos dedicamos a la música de banda, creo que es algo muy importante porque por la gente se le hace honor a la música sinaloense. Entonces para nosotros es algo bueno porque es trabajo. A veces mucha de la banda dice que son envidiosos. ¿Y crees que con esto se quiebra ese esquema? No, ya cada quien tiene sus amistades, cada quien hace lo que tiene que hacer. Entonces yo la verdad tengo muy buenas amistades en la música de banda, muchos amigos. Y pues la verdad es un caso que ya cada quien lo tendría que decir. Yo estoy muy a gusto así. ¿En qué viene para ti? Estamos promocionando un tema que se llama Casado No. Ahorita aquí en las redes sociales apenas estamos como quien dice dándole la música. Bueno, aquí en Estados Unidos ya lo traemos en el número 7 en Bilbo. En México está en el número 13. Entonces apenas vamos a empezar a hacer promociones por aquí y en todas partes. Bueno, en México la acabamos de hacer y vamos a venir a mostrar acá a la gente de Los Ángeles y luego a Miami. Y esta semana Gerardo Ortiz, él hizo una canción ahí, tal vez se la dieron para cantar, pero supuestamente que es para un arco y cada vez es más y más que le tiran a Gerardo Ortiz. ¿Cómo tú te proteges en canciones que te dan? No, no, pues queda aquí en su estilo. Yo respeto el trabajo de cada quien. Gerardo es una persona muy talentosa y pues sabemos que él trabaja muy bien. Son situaciones que le están pasando ahorita. Pues le damos todo el apoyo. Un abrazo para él y para todo su equipo. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.